hola bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones gracias por estar por acá bueno chicas les traigo este vídeo aquí les voy a dejar casi todos los productos ok que usualmente los cupones hacen glitch para las chicas que no saben qué es un glitch bueno siempre tenemos como las ofertas de los garners de los l'oreal y usualmente recibimos cupones que vienen en los libros de cupones o a veces están para imprimir y también la aplicación de cvs tenemos cupones manufactureros entonces cuando pagamos usualmente los cupones que son para garner y l'oreal siempre están haciendo glitch pero necesitas tú darle siempre clip al que está en la aplicación y dar el de papel ok y yo como siempre les he dicho siempre pago en el self check out y aquí para que tus cupones pasen muy bien tú lo que necesitas es primero pasar o escanear tus productos ok a luego le vas a apachurar donde dice pagar y luego te va a pedir la máquina que si tienes cupones para escanear en ese momento tú vas a escanear tus cupones de papel y no vas a poner tu número de teléfono que ni tu número de teléfono ni tu tarjeta sino que hasta que ya pasaste todos tus cupones vas a ponerle en la tecla donde dice regresar o poner número de teléfono necesitas hacerlo allí y luego poner tu número de teléfono o tu tarjeta hasta de último que ya escaneas tus cupones ok es fácil pagar en el self check out también como tienen el idioma en español o inglés entonces bueno ahí tú puedes leer las las teclas cada cosa que dice ok pero bueno el cupón de l'oréal como saben esta semana tenemos la oferta de l'oréal y recibimos cupón de 3 dólares en los libritos yo no hice esa oferta chicas porque no compré los libritos pero como saben tenemos también cupón en la aplicación y esos cupones siempre hacen glitch entonces siempre necesitan estar al pendiente de darle clip a sus cupones ok también los cupones para el fructis garner sabemos que esos cupones siempre han estado haciendo glitch como les digo vuelvo y repito siempre tienes que darle clip o guardar este o enviar a tu cuenta el que está en la app ok también si tienes algún otro cupón de parte civiles que sea para champú también lo puedes utilizar y ya estos productos te quedan con más ganancias bueno ahora les voy a mostrar otros productos que también los cupones suelen hacer clic y por aquí tenemos las pastas colgate como saben a veces estos cupones también hacen glitch entonces pero la forma de que estos que estos productos y los cupones hacen glitch como ven esta semana que pasó teníamos dos cupones en la aplicación ok no era ninguno de papel sino que en la aplicación teníamos el de 4 off en la compra de 2 y el de 2 dólares como saben esos cupones también estaban haciendo glitch entonces estábamos sacando estos productos totalmente gratis que bueno porque pues los cupones todo estaban digitales y para las personas que a veces no tienen la opción de imprimir o que a veces no agarramos o compramos los libritos de cupones pues es una opción más fácil y rápida de realizar y agarrar estos productos totalmente gratis aquí seguimos con otros productos que también los cupones estaban digitales y estaban haciendo glitch a esa semana que hicieron glitch yo compré estas que ven por acá estas que son acondicionador otras chicas estuvieron agarrando diferentes productos y si les estaba haciendo glitch igual esos productos están en promoción esta semana y si ustedes no han utilizado los cupones también los pueden este aprovechar chicas yo no tengo cupón ahorita creo de parte de CVS ya me lo gasté el que tenía pero si tienen cupón para los que son champú y todavía tienen sus cupones en la aplicación pueden darle clip el que estaba haciendo glitch era el de 6 dólares y el de 5 ok no sé si todavía esté disponible para darle clip pero si usted le dieron clip y todavía lo tienen guardado pues también pueden intentar hacer esta compra y como les digo son productos que no se agarran cada semana pero qué bueno que le agarremos a un buen precio el otro cupón que siempre está haciendo gris es el cupón que los ponen para los productos a 3 por ahora el vi a siempre pone un cupón de un dólar chicas y a veces ponen el de 5 fue la compra de 3 y el de un dólar siempre ese a que este un dólar hace glitch y bueno eso supone de crues han estado haciendo gris de diferentes formas entonces esas ofertas quedan muy buenas ok pero aquí tengo un cepillo colgate de un poquito ok entonces cuando salen estas ofertas del crues quedan muy buenas porque sí porque los cupones a suelen estar haciendo gris entonces yo este vídeo lo estoy haciendo para que se vayan dando una idea si son nuevas en esto los cupones para que se den una idea de qué cupones les pueden hacer gris y cuáles no para que vayan a la segura y les vayan dando clip ok para que tengan un mayor ahorro otra oferta que siempre está es para estas pastas y como les digo los cupones para las pastas colgate siempre hacen glitch yo esta vez creo que solamente aproveché como he aprovechado como dos veces hacer la oferta de esto porque a los cupones y hacen glitch simplemente yo pienso que cada vez que agarro estas pastas siempre agarro una que el cupón no funciona solamente es un cupón de tres dólares que no se me aplica pero yo sé que hay chicas que le salen súper bien esta oferta que siempre es la oferta de gasta 15 y los regresan 7 siempre la oferta la están poniendo así para estas pastas entonces si tú eres una de esas personas que siempre te están funcionando todos los cupones porque los que no me funcionan a mí son los cupones manufactureros solamente es uno de ellos pero si a ti te funcionan todos y sabes que hay diferentes cupones de colgate en la semana que estén en promoción siempre acuérdese de darle clic para que se haga un poquito más de ahorro y bueno los cupones que no pueden faltar y que son los primeros ya saben que son los cupones para los pantenes chicas esos cupones siempre están haciendo glitch así que cuando salga la oferta para los productos pantenes siempre espere a que tengamos cupones en la aplicación porque yo sé que a veces está la oferta pero solamente tenemos el cupón del png pero usted se va a esperar a que el cupón esté disponible también en la aplicación por ejemplo esta semana chicas tenemos cupón del png y tenemos el cupón que está en la aplicación entonces esos cupones ya sabemos que siempre están haciendo glitch lo que va a pasar aquí que se te va a aplicar el de la app y el de papel entonces pues es un doble ahorro y también por aquí tenemos los shampoos de hair shoulder y eso es también chicas siempre están haciendo glitch para esta semana también está esa oferta está incluida en la oferta de gasta 30 también con los productos pantenes al el otro producto es el herba essence y también el cupón de este siempre está haciendo glitch entonces todos estos productos este los podemos tener a un buen precio y ahorita a ver cómo van a ir saliendo estas compras ya vieron que pusieron algo del club de la belleza para atrás entonces vamos a ver qué tal lo va con estos con estas compras de los pantenes ahora vamos con el siguiente producto y el siguiente producto sería este que tenemos por aquí que son los famosos desodorantes de la marca axe como saben esta semana que pasó también estuvieron haciendo un glitch ahí y lo estaban dando una súper ganancia obviamente con los reembolsos de las otras aplicaciones que utilizamos pero pues si teníamos cupón de papel que había venido en los libritos del safe y también teníamos cupón en la app el cual también se estaba aplicando entonces estos productos los estaban quedando a un súper precio estos productos kleenex como saben lo estuvimos agarrando con los cupones que los había dado si bien ya que eran unos cupones triple y se estaban haciendo ahí como un tipo glitch algo así entonces pero esos cupones eran de partes y 10 como les digo hay este glitch por parte de los cupones de civiles y también por los cupones manufactureros así que aquí tengo mis kleenex que estoy aprovechando en esa oferta y el producto que también no puede faltar son los clear o el chicas ya saben que cuando tenemos ese cupón bobo y el otro en la app estos productos la verdad son productos que se van súper rápido en la tienda entonces también productos clear o el que hemos agarrado gratis y también que ha habido glitch para estos productos entonces siempre estén echando un ojo a estos productos cuando están en oferta y que tengamos cupón obviamente para estos productos del garnier a mí me parece que también lo estuve agarrando así este parece que estuvo haciendo glitch el cupón yo no me recuerdo muy bien pero también siempre este hay que estar echando ojo como les digo a los cupones que tenemos de papel y también echar un ojo a la aplicación si hay cupones manufactureros para que también le podamos hacer clip al cupón que está en la app y por aquí tenemos los productos en sur también estos productos chicas los estuve agarrando así estaba la oferta y recuerden que yo les estuve compartiendo vídeo que también el cupón que teníamos de papel estaba haciendo glitch con el cupón que estaba disponible en ese momento que estaba en la aplicación también esos productos los agarre en oferta y obviamente con cupones que hicieron glitch para estos productos entonces es otro producto que pueden agregar a su lista para que lo tengan en cuenta que sus cupones hacen glitch por aquí también tenemos los garnier whole blends que en ciertas ocasiones también el cupón estado haciendo glitch y recuerden que a veces también están la misma oferta que están a dos por siete a veces lo regresan tres dólares pero bueno cada semana ya saben que las ofertas son diferentes pero también los cupones de estos productos han hecho glitch entonces también es otro producto que hay que checar los cupones que tenemos a de papel y los que tenemos en la aplicación obviamente cada vez que están en oferta y por acá tengo otros productos que también este usualmente siempre hacen glitch el otro día teníamos cupón para imprimir para las pois y también estaba uno en la aplicación yo no hice la oferta esa semana pero también estaba haciendo glitch para los productos pois el cupón creo que para la stay free también a mí me ha pasado que ha hecho glitch entonces también las ha agarrado a estos productos si ustedes tienen la opción de imprimir y tal vez no hay cupón en los libritos pero hay cupón para imprimir a pueden imprimir chicas y darle click para que está en la app para que para que ya vayan preparadas a la tienda por si las dudas y también pues agarren estos productos a un buen precio y también no pueden faltar los famosos bus ya saben esta bebida también la hemos agarrado gratis muchas veces de estas veces que han hecho clic los cupones ahorita ya tenemos algunas semanas chicas que no hemos hecho oferta de esta pero bueno ya sabemos que estas ofertas también el cupón que vienen los libritos yo también he tenido la opción de imprimir y también recuerden que para estos productos los ponen cupones en la aplicación entonces siempre que vean cupones para estos productos chicas guarden los delen que porque a esos cupones también hacen inglés entonces este sería otro producto bueno ya de por último les voy a mostrar estos productos que yo lo estuve agarrando el día de ayer chicas de estos cupones estuvieron haciendo glitch uno que está en la aplicación y uno que tenemos disponible en la página de cupons puntocom para imprimir entonces este vídeo yo se comparte mi otro canal cupones con blanca entonces también es otro list que vamos a agregar a la lista de productos y bueno ya de por último el producto que faltaría aquí también son los cereales ya saben que hemos agarrado cereales haciendo gris esté utilizando cupón de papel y cupón que está en la aplicación entonces también es otro producto que deberías agregar a tu lista de productos que hacen glitch y bueno esta solamente es una pequeña lista de los productos que me han funcionado a mí haciendo glitch yo sé que a otras chicas le han funcionado los desodorantes de la marca secret a los olay son productos que yo no he agarrado en su momento pero bueno si tú te acordaste de algún otro producto y me lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios también te lo agradecería para que las chicas vayan tomando nota y que estén bien preparadas cada vez que salen estas súper ofertas así que si te gustó este vídeo regálame un like compártelo si es de tu agrado y si no te has suscrito te invito a que te suscribas es totalmente gratis y gracias por estar viendo este vídeo adiós